4-325-112-20 Ya es tiempo de abrir las puertas ocultas de la información para saber lo que pasa más allá de las apariencias. Ya es tiempo de... La Llave Con la conducción de Jorge Velázquez Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la nueva emisión de La Llave, el programa que todos los viernes a esta hora hacemos aquí, Radio Ecomedia. Hoy, bueno, con un programa especial en el sentido de que es el último que vamos a hacer en vivo en este año, porque ya el próximo viernes, como todos saben, cae el 25 de diciembre feriado, así que no vamos a estar al aire en vivo, ese día vamos a tener un programa grabado. Así que hoy nos estamos despidiendo del año en esta querida Radio Ecomedios y en nuestra audiencia, pero bueno, no va a ser por mucho tiempo, ¿no? Porque ya pronto nos vamos a reencontrar en 2021, seguramente, no sé qué día exactamente va a ser eso, pero en algún momento del 2021 vamos a volver a estar en contacto con todos nuestros oyentes, eso no hay duda. Y bueno, como siempre para esta época se imponen los balances, ¿no? Uno hace los balances personales, generalmente para esta época, los balances familiares, hace toda esta introspección que tiene que ver con, bueno, cómo le fue a uno en este año, en este año que va quedando atrás, pero resulta que este año no fue un año normal para nadie, este fue un año muy, muy atípico donde nadie se imaginaba el 31 de diciembre del año pasado, donde íbamos a estar parado hoy, justo un año después, cuando brindábamos en diciembre, bueno, en diciembre de 2019, sí, brindábamos también y nos deseábamos, como siempre, un año mejor, porque en realidad el 2019, más allá de las cuestiones personales, había sido también un año convulsionado, un año muy complicado, en lo que tiene que ver con materia económica y política. Y bueno, y hoy evaluar y hacer una especie de balance de cierre de año político y económico es muy difícil en el sentido de que no hay contra qué compararlo. Es como estas cuestiones que necesariamente uno tiene que tener una referencia, un punto de comparación, ¿no? En economía siempre hablamos de la estacionalidad, de comparar siempre contra el mismo periodo del año anterior, y no comparar contra el mes anterior, porque a veces hay cuestiones que tienen que ver con la estacionalidad que hacen que la economía funcione diferente. No es lo mismo febrero que marzo, entonces decir, hay más actividad en marzo que en febrero, sí, porque febrero es el mes de vacaciones y marzo es el mes en que empiezan las actividades. Entonces, lo normal sería siempre comparar qué pasa en marzo de un año contra lo que había pasado en marzo del año anterior. Así uno obtiene una vara un poco más estable para poder establecer comparaciones que tengan algún viso de realidad y sean sustentables, sostenibles. Bueno, el tema es que este año 2020 no tiene un año comparable, porque no hubo otro año antes que hubiera tenido esta misma situación de emergencia sanitaria y pandemia que vivimos. Esto hace que, bueno, que tengamos un año desde lo económico, obviamente que si hacemos un balance es un año pésimo, un año muy malo, un año que cualquier gobierno, si no hubiera existido la pandemia, después de un año de gestión y con estos resultados en cuanto a la economía, bueno, sería muy malo y estaría obteniendo el repudio de todo el mundo. Pero, ¿qué se puede decir hoy del gobierno actual respecto del manejo de la economía? ¿Qué se puede decir si no sabemos cómo hubiera sido sin la pandemia? ¿Podríamos haber dicho que si este gobierno no hubiera tenido la pandemia, ¿lo hubiera sido exitoso? Sí, tal vez sí, pero también si hubiera tenido una performance parecida a esta que está teniendo, hubiera sido un desastre. Lo que sabemos es que la inflación nunca bajó, la pobreza se fue también a las nubes justamente por el aumento de la inflación, que es la que deteriora los ingresos de las familias y hace crecer la pobreza. Tampoco hubo mejoras en los niveles de empleo, al contrario, ¿no? Esta pandemia hizo que se destruyeran muchísimos puestos de trabajo y hoy hay una desocupación que si bien es supuestamente según el INDEC del 11%, los expertos dicen que ya rosa el 20% porque hay mucha gente que perdió su empleo durante esta etapa de pandemia y sencillamente no pudo salir a buscar otro empleo porque está en cuarentena, porque no tiene recursos, porque no puede viajar para ir a presentarse a propuestas de trabajo, que tampoco las hay, por supuesto. Entonces, también la desocupación es enorme, no mejoró el nivel de inversiones, muchas empresas cerraron y tuvieron que bajar la persiana para siempre porque perdieron su participación del mercado y perdieron su cuota, su inserción en la sociedad y en el mundo de la economía. Pero, ¿se le puede cargar las tintas de esto al gobierno? ¿Qué podía haber hecho el gobierno? ¿O qué hizo finalmente? El gobierno hizo lo que mejor sabe hacer un gobierno como el de Alberto Fernández, con este matiz político que tiene, lo que hemos aprendido de muchos años de kirchnerismo, que es la asistencia, la asistencia social, la asistencia económica para empresas, la asistencia social directa para trabajadores y para desocupados, para gente en situación de pobreza, o sea, distribuir dinero del Estado, distribuir dinero que el Estado recauda de los impuestos que le cobra a la gente, pero resulta que si la gente no tiene trabajo, si los negocios no venden, si las empresas no tienen producción, tampoco pueden pagar impuestos. La actividad económica es la generadora de la riqueza y de los impuestos que cobra el Estado. Una economía que no genera riqueza tampoco puede pagar impuestos, con lo cual hay menos plata para repartir. Entonces el Estado tampoco puede ser demasiado benévolo en la distribución, porque no tiene cómo, excepto, bueno, que se ponga a imprimir billetes, pero eso es una fantasía, porque eso a la larga también genera inflación galopante, como tenemos ahora, ¿no? Una inflación rebelde que no se puede controlar, porque con una economía prácticamente con cero de actividad, uno dice, ¿por qué hay inflación? Bueno, eso va contra todas las reglas económicas y contra todos los razonamientos científicos de la economía, porque muy pocas veces se da una situación de lo que se llama esta inflación, que es inflación con recesión. Bueno, Argentina vive teniendo eso, y ahora se ha profundizado más todavía. Ha habido cada vez más inflación, porque también hubo mucha incertidumbre económica, mucha duda respecto de las empresas y también de los individuos, de los consumidores. Eso se reflejó también en que todo el mundo buscó refugiarse en el dólar, y el dólar, bueno, como sabemos, se fue a las nubes, y bueno, hubo intentos por detenerlo, mantenerlo quieto, pero de 60 pesos que empezó el año, hoy estamos en 145, 150 en el dólar blue, y bueno, y esto en medio de un cepo donde no se puede comprar dólares, donde las empresas tienen que pedir permiso para conseguir un dólar para poder pagar una importación, que ninguna empresa puede sacar dólares del país, exportarlos, ni mandar divisas ni dividendos a sus países de origen cuando son empresas extranjeras. Bueno, se ha dado un cóctel realmente muy, muy difícil de manejar, de controlar, y que no sabemos también cómo va a evolucionar el año próximo. Lo que se hace difícil es, en este caso, buscar un responsable. Y no es porque estoy justificando al gobierno de Alberto Fernández, porque no creo que necesite que yo lo defienda, tiene gente que lo defiende con mucho más énfasis y sabe por qué lo hace. Yo simplemente digo, es difícil plantearse qué hubiera hecho otro gobierno en una circunstancia parecida. El gobierno de Macri no tuvo una circunstancia como esta, pero igual se fue en medio de una crisis económica que no tuvo esta gravedad, pero que también fue muy profunda para un momento en que se supone que la economía no estaba atacada por estos factores extra económicos que tienen que ver con la pandemia. Con lo cual, bueno, estamos dejando atrás un año complicado y esperamos que las perspectivas mejoren para el año próximo. En principio no parece que vayan a cambiar demasiado, porque tampoco hay mucha certidumbre respecto de cómo va a evolucionar esto del virus, tanto en la Argentina como en el mundo. Así que todavía los economistas se están rompiendo la cabeza, trazando escenarios, haciendo proyecciones y estadísticas para ver qué puede suceder, pero está todo así como siempre aquí en la Argentina y ahora también en el mundo, todo atadito con alambre, porque en cualquier momento se vuelve a descalabrar todo. Esto de la vacuna es un caso muy claro, de las idas y vueltas que se dicen y se desdicen, que si es para todos, que no, que después no es para todo el mundo, que viene la vacuna americana, pero no, que al final va a ser la rusa, que la rusa es una maravilla, pero que al final no se la van a poder dar los mayores de 60. Entonces, bueno, empieza todo lo que parece certero y parece preciso en un momento, 5 minutos después, no hay certezas de nada. Con lo cual nos tendremos que seguir manejando con nuestras propias expectativas, nuestras propias aspiraciones y ambiciones, porque sabemos que tenemos un país que merece estar económicamente mejor, una sociedad que trabaja en una porción importante de la sociedad, trabaja y se gana la vida trabajando, una porción importante, no toda. Eso es otra cuestión. Así que, bueno, veremos cómo sigue esto. Por lo pronto lo que no para es la música y yo le voy a pedir al señor Gerardo Subirana, como siempre hay en los controles, que escuchemos el primer tema de esta semana y ya después les cuento de qué se trata. Aquel sueño vespertino devolvió tu claridad un presagio amanecido mientras tanto que enfrentar desengaños libertangos un amor que reencontrar al poeta y sus vinilos mil kilómetros de mar Pasos impares son tus pesares fácil el tiempo fácil el tiempo pero un silbido arremetido y ya después le voy a pedir al señor Gerardo Subirana. Pasos y pares son tus pesares, vacila el tiempo, vacila el tiempo, pero un silvido arremetido. Pasos y pares son tus pesares, vacila el tiempo en la ciudad, en tu soledad, en mi silencio malestar. Vacila el tiempo, pero un silvido arremetido. En tanto andar, se ve el reto un canto un suspiro. Pasas, corres, algo, estar en tu lugar, tanta señal, algo, cruces donde perdí. Pasas, corres, crees que vas a no jugar sin nada, y no parar. Música Música Este espacio es auspiciado por Aeropuertos Argentina 2000. El lugar donde tus emociones toman vuelo. Así que ya sabes, cualquier cosa que necesites, me avisas. En el Ciudad, gestiona tu caja de ahorro gratis desde tu casa 100% online y aprovecha todos los beneficios. Ayudarnos, lo mejor de ser vecinos. Conoce más en bancocidad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Comisión de Apertura, Mantenimiento de Cuenta y Emisión de Tarjeta de Débito 100% bonificada. Para más información, consulta en www.bancocidad.com.ar. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Disfruta las fiestas con Cuenta BNI del Banco Provincia. Del 18 al 24 de diciembre vas a poder disfrutar de un 40% de descuento comprando en los comercios de tu barrio adheridos. Paga con el celo y aprovecha. Si todavía no tenés la app, descargala. Es simple, gratis y segura. Conoce más en bancoprovincia.com.ar Flow es para vos, para vos y para vos. Si tenés cablevisión, la aplicación de Flow es gratis. Descárgate la app y disfruta Flow desde tu celular, tablet o compu. Flow. Con XCoop envía dinero simple, rápido, seguro y a la mejor cotización del mercado. A más de 90 países desde Argentina, Chile, España, Italia, México, Perú, Estados Unidos, Israel y muchos más. Descárgala disponible en Google Play o en www.xcop.me XCoop, mucho más que una X. Bien, y aprovecho para leerles algo de información de empresas aquí en La Llave. Les cuento que Fundación Santander Argentina presentó la obra Escalera Horizontal del artista Leandro Erlich, una instalación de sitio específico adquirida por Santander Argentina para ser exhibida de forma permanente en su fundación. De esta manera, el Espacio de Arte y Cultura de Santander cierra 2020 un año repleto de desafíos con la culminación de un proyecto de gran magnitud. Así, reafirma su compromiso con la promoción y la difusión de la cultura, creando alianzas, apoyando talentos locales y presentando iniciativas para seguir acercando la cultura, incluso durante la pandemia. La escalera horizontal simboliza valores que queremos promover en Santander, una organización horizontal, ágil y dinámica. Está en línea con la transformación cultural que queremos desarrollar en nuestra institución, expresó Guillermo Tempesta Leeds, vicepresidente de Fundación Santander Argentina. La obra se encuentra instalada en la sede de la Fundación Santander, ubicada en la avenida Garay 151 de la Ciudad de Buenos Aires. Desde la semana esta que está empezando, se va a poder visitar con reserva previa y respetando las medidas de distanciamiento social. Banco Provincia le otorgó al sector productivo más de 100.000 millones de pesos en créditos con tasas especiales durante 2020. El 70% del financiamiento corresponde al programa Repime, lanzado el 27 de enero, para reactivar la economía bonaerense. Pero también se destacan las operaciones con tarjeta Procampo y toda la línea A a toda máquina. Juan Cuatromo, presidente de la entidad financiera, señaló. Desde el inicio mismo de la gestión del gobernador Kicillof, nos encomendó orientar los recursos del banco hacia la producción, con el objetivo de potenciar la economía y generar empleo. Por eso, la irrupción de la pandemia nos encontró preparados para asistir a las empresas en las mejores condiciones. El Banco Ciudad y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, sellaron un compromiso de colaboración estratégica para potenciar mediante acciones conjuntas la integración socioeconómica de las personas refugiadas y migrantes en Argentina. El memorándum de entendimiento, que es el primero entre ACNUR y una entidad financiera del Cono Sur, fue suscripto esta semana por Gustavo Cardoni, gerente general del Banco Ciudad, y por Juan Carlos Murillo, representante de la Oficina Regional de ACNUR para el Sur de América Latina. La iniciativa tiene por finalidad promover la inclusión bancaria y financiera de las personas refugiadas y migrantes que residen en nuestro país mediante el acceso a productos y servicios financieros, y también a programas y actividades específicas de formación y capacitación que propendan a la plena integración socioeconómica de estas personas y sus familias. Bien, son las 18.26 aquí en La Llave. Yo les quería contar, bueno, de qué se trata la música que estamos escuchando hoy. Bueno, esa voz que escucharon, esas canciones tan lindas, pertenecen a una compositora, cantante y también tecladista que se llama Irene Ruth. Es una joven artista argentina que está sacando su primer disco que se llama Fuga de Capitales. No tiene nada que ver con el tema económico, por lo menos hasta ahora suponemos, ya después le vamos a preguntar cuando hablemos con ella en la segunda mitad del programa durante la entrevista. Ahora yo les voy a pasar un tema musical más antes de ir a la conversación con ella. El primer tema que escuchamos era Canción Vespertina, y este que vamos a escuchar ahora se llama Cóncavos. El primer tema que escuchamos es Canción Vespertina, y este que vamos a escuchar ahora se llama Cóncavos. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras unos hablan, otros callan relatos mentiras y entrevé la forma en tus días templo y destemplo la muerte brisa prisión de los días algo murmura la brisa los diagonales de tu alma buscan el cauce de un verso una canción que no duerme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre la verdad y la mejor información El comedio es y los números de la suerte con los resultados de la esquina y la recién sorteadas En la ciudad de la cabeza 5.276 En la provincia 5.915 En Córdoba 7.114 En Santa Fe 5.501 En Montevideo a las 3 de la tarde 933 y en Entre Ríos 1189 Aficiado por Confitería San José Alverde y Murriondo Mataderos Carnicería Mamá Marta Cañada de Gómez y Juan Bautista Alverde Informática Congreso Abril de Mayo 1264 Locales 11 y 23 Los mejores precios en puertas y ventanas los tiene Multipuertas Rosas 101 Nomás del Mirador Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 Volvemos después de la última 21 a 30 minutos El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En Anfis Vamos a cuidarte En Anfis Venís a encontrarte ¿Extranés? Cuando puedas viajar La Posada Morada de los Ventos te espera en Pipa La mejor playa del nordeste de Iberacil Única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo búngalos totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados Antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares www.moradadosventos.com Morada dos Ventos Pipa El primer lugar cuando puedas viajar El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua Para prevenirlo Elimina Da vuelta o tapa baldes latas botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua Lava el bebedero de tu mascota todos los días Destapa las canaletas rejillas y desagües de lluvia Rellena con arena los portamacetas Desmaleza jardines y patios Que el mosquito no se críe en tu casa Evita que se reproduzca Más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 Bien, ya son las 18.33 y ya entramos en la segunda mitad del programa Esta media hora en la que conversamos con nuestros invitados de la semana En este caso yo les contaba en el bloque anterior cuando les comentaba respecto de la música que habíamos estado escuchando en la primera parte del programa y les decía que pertenecía a Irene Ruth que es una cantante compositora y tecladista que acaba de sacar su primer disco solista hace muy poquito no más Lo que para mí me parece que es un gran mérito porque además de que es un disco que me gustó mucho porque suena muy bien tiene como valores agregados la originalidad es música original porque es música de autor es música compuesta de primera mano no hay interpretaciones ni tampoco homenajes y esas cosas que están buenas a veces pero también uno a veces quiere escuchar cosas originales y acá estamos escuchando algo que realmente me parece que es muy valioso y además salió en medio de este año de tanta pálida que alguien tenga su primer disco y lo haga con entusiasmo y con esta calidad me parece que es un más que suficiente mérito así que bueno yo quiero saludarte hola Irene como te va te saluda Jorge Velásquez estás bueno gracias Pai por tus palabras no por nada de verdad que el disco me pareció muy lindo me gustó mucho me parece tu música me parece muy original tiene un toque muy personal y eso está bueno es algo que al menos yo valoro mucho donde a veces hay mucho mucho comodity en cuanto a la música que todo suena medio parecido entonces encontrar algo que tiene identidad siempre para mí es un hallazgo bueno gracias gracias fue de todo una búsqueda así como un camino personal como decías te decía ¿a qué búsqueda te referís era una búsqueda artística personal espiritual ¿cómo venía esa búsqueda? en verdad es una una forma de vivir básicamente que se trata como de ir como encontrar una línea en donde producir arte que en mi caso a lo que me ocupo de la forma más coherente en cuanto a los pensamientos a lo que uno desea a lo que uno anhela a lo que uno quiere transformar de la realidad a las cosas que uno quiere y gustan las que no etcétera como que es es mi voz digamos y esta búsqueda bueno nada como que el proceso no me he metido ahí como en una escuela a breve también ¿no? como decir bueno no es que estudié me dijeron qué es lo que tenía que hacer sino que fui siempre buscando un ilván de qué me podía conducir a encontrar cómo decir las cosas ¿no? mencionaste algo así también como la música como una herramienta también para cosas que uno quiere cambiar ¿sentís que la música tiene un efecto transformador de la realidad? muy potente sí sí es muy potente sí creo que la música es realmente poderosa ¿no? y que bueno y que uno es responsable de cómo la usa y bueno y en este contexto me he preguntado qué hago ¿no? como que lo saco no lo saco y fue bueno sí más sí y realmente fue como incluso como una forma personal de comunicarme con gente que quiero mucho y gente que no conocía a través de haber lanzado esta música como que teje redes por ejemplo ¿no? en estos momentos a veces por ahí de eso de aislamiento o además de lo que puede provocar la música en general a una persona me parece que incide ¿no? y creo que la necesitamos ahora más que nunca al arte en general sí si hay un poder transformador de la música me parece que en este contexto en el que estamos ahora además se potencia se potencia porque todos necesitamos también alimentarnos espiritualmente con algo que nos saque un poco de este encierro espiritual en que te mete la pandemia y todo el tema de la cuarentena claro sí estamos en un contexto muy opresivo entonces cualquier sí sí el arte ahí lo que sea ¿no? como un buen libro una buena película este también es muy personal ¿no? que es lo que puede movilizar a uno pero bueno hay mucho entonces está bueno agarrarse a eso ¿y cuando vos empezaste a gestar este disco ya existía la pandemia o fue mucho antes? no fue bastante antes fue un proceso largo yo tenía las las canciones en en el 2018 que fue cuando armé grupo tocamos en vivo y grabamos ¿no? como que fue ahí un intensivo 2018 y fue justamente tan tan acelerado que que necesité cortar incluso con el material es como ¿no? desde lo que uno se imagina lo que uno proyecta cuando eso tenés un manojo de canciones y bueno me gustaría que no como que uno empieza a idealizar el proyecto y después bueno sobre la marcha van sucediendo cosas diferentes siempre hay sorpresas y bueno fue todo tan intenso que yo necesité como separarme en materia para volverme a encontrar con con qué es lo que quería o qué es lo que hay y cómo recrear otra vez y darle y darle la unidad el sonido que quería ¿no? como que el sonido de grabación porque trabajamos mucho sobre con la banda digo sobre el sonido del vivo ¿no? entonces todo eso fue el proceso de postproducción que sí fue hecho en este 2020 en un principio con Darío Jalfín en el verano y esto no fue con la pandemia nunca sabíamos que podía llegar a haber una tosí y luego trabajé con Andy Marino la segunda parte del disco ya en plena pandemia tomándome mis licencias para para cruzar algunas calles un poco más cerca un poco más lejos pero con la convicción así de 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 terminarlo ¿no? algo que estaba tan ya tan ahí como tan cerca de de cerrarse entonces ya este año trabajaste pero más que nada en la edición ya sobre lo que tenías grabado desde el año 2018 exacto totalmente fue eso este creo que todo el trabajo de postproducción que sí fue hecho este año me dio así como una espacialidad que venía como más en en como yo concebía la música desde el principio y después todo el proceso de mezcla que también hubo fue disfruté mucho el proceso de mezcla fue creo que incluso ahí hubo una instancia súper creativa tuve la suerte de trabajar con Mariano Míguez así muy a la par muy escuchando lo que lo que yo quería bueno nada fue un proceso realmente hermoso y un salvataje no hay que hacer en este entierro que bueno que menos mal claro claro y contame quiénes son los integrantes del sexteto que grabaron con vos el disco bueno la base está compuesta por Axel Phillips en la batería Carlos Quebrada en bajo bueno son teclas y vos después están los caños trombón Manuel Calvo Cecilia fue también y después bueno es un buen trabajo claro toda la postproducción con Andrés Marino Darío Jalfín y la mezcla con Mariano Míguez bueno después el máster con con Pablo López Ruiz que bueno yo creo que el sonido en sí como que lo fuimos buscando todos ¿no? como yo tenía muy claro qué es lo que quería que sonara pero bueno hubo un trabajo de mucha gente ¿y está muy alejado este producto final de aquello que tenías grabado en 2018? no lo tenía grabado lo tenía en la cabeza es otra cosa pero pero siempre fui permeable ¿no? yo creo que el proceso creativo tiene eso como que no tiene mucho sentido o por lo menos yo no no encontré la forma de decir bueno maqueteo todo primero es exactamente lo que quiero que suene y después convoco a quienes toquen exactamente lo que yo pienso sino como que hubo un trabajo súper eso si bien había como la música estaba compuesta los arreglos los fui haciendo un poco también como a través de los ensayos a través de las propuestas de los demás por ahí yo tenía varias propuestas varios papeles para una parte para una sección y bueno elegíamos entre todos cuál o por ahí había una propuesta que que entraba más en la canción como fue un proceso realmente muy artesanal y muy a la escucha de que necesitaba cada pieza digamos y eso que empezó siendo mía pero en el momento que abrí el laburo hacia el grupo hacia todo el resto del proceso hubo un intercambio un feedback ahí que que siempre quise ¿no? como si no el proceso hubiera sido otro hubiera sido bueno maquetear primero y llamarlos ¿no? como sí fue distinto y me encanta que haya sido así digamos me encanta y son todas composiciones tuyas exacto son todas composiciones mías hay una letra que es de Teuco Castilla que es del tema del agua ese poema es un poema que me lo encontré de muy chica y no tenía idea que quería decir pero yo necesitaba aprendérmelo de memoria entonces había compuesto una canción una melodía para aprendérmelo de memoria eso fue el inicio de ese tema y después hay una hay una colaboración de un amigo que es de Tomás Zaninetti en tus manos en una parte de mi interludio que me cambió unos acordes hizo un giro en la melodía y fue como este con ese cambio fue listo este es el tema ¿no? hay una colaboración pero sí sí los temas son mías es curioso lo que vos decías en relación a los covers viste que a veces yo creo que hay como una especie de mandato que bueno que si uno hace música de autor siempre hay que tocar o ¿no? como eso algún cover algo que la gente reconozca como yo lo he escuchado muchas veces y fue como bueno no no va a ser así esta vez no va a ser así así que bueno claro está ese miedo a decir quién va a escuchar esto si no me conocen desde cero arrancar claro pero si te entiendo Irene te pido un favor espérame nada más ahí en línea no me cortes un minuto nomás que tenemos que escuchar una tanda muy breve y ya seguimos este espacio es auspiciado por aeropuertos argentina 2000 el lugar donde tus emociones toman vuelo así que ya sabes cualquier cosa que necesites me avisas trae tu cuenta sueldo de ciudad y aprovecha nuestras tasas preferenciales en préstamos personales para usarlo en lo que necesites ayudarnos lo mejor es ser vecinos conoce más en bancocidad.com puntuar y en nuestras redes banco ciudad te quiere ver crecer sujeto a los impreditis del banco ciudad de buenos aires disfruta las fiestas con cuenta BNI del banco provincia del 18 al 24 de diciembre vas a poder disfrutar de un 40% de descuento comprando en los comercios de tu barrio adheridos paga con el celu y aprovecha si todavía no tenés la app descargala es simple gratis y segura conoce más en bancoprovincia.com punto ar flow es para vos para vos y para vos si tenés cable visión la aplicación de flow es gratis descarga de la app y disfruta flow desde tu celular tablet o compu flow con xcop envía dinero simple rápido seguro y a la mejor cotización del mercado a más de 90 países desde argentina chile españa italia méxico perú estados unidos israel y muchos más descarga la app disponible en google play o en www.xcop.me xcop mucho más que una x bien son las 18 47 y seguimos conversando con irene ruth con quien estamos hablando sobre su primer disco fuga de capitales irene lo de fuga de capitales tiene que ver con fugarse de una ciudad capital o con la fuga de dinero tiene que ver con todo tiene que ver con todo este sí bueno sí fue creado en un contexto la música ¿no? bajo ciertos condicionamientos para la independiente eso sin duda también me gustaba como digamos salió en un ensayo como una ireneía como un juego de palabras y me encantó este como ese sentido del humor que hubo así espontáneo fue el nombre de la banda me gustó también bueno las palabras yo creo que bueno fuga o además fuga es una forma de componer música tiene como una connotación musical y fuga no sé si necesariamente escaparse de la ciudad sino me interesan como los movimientos ¿no? como como uno puede convivir con algo que a veces es como muy muy rígido ¿no? como el ritmo urbano y la aglomeración y a veces este bueno lo que ya conocemos ¿no? como eh pues sí las condiciones de la ciudad ¿no? como a veces un poco hostiles eh pero que bueno también tiene como también es muy curioso que sucede cuando hay puntos de encuentro en en todo el quilombo ¿no? sobre todo aparte de la ciudad de Buenos Aires que que hay un montón de puntos de encuentro hay momentos ¿no? como que creo que es súper característico de nuestra comunidad ¿no? como que eh con todos los bemoles pero que eh la gente puede mirar a un costado ver qué necesita el otro ¿no? como que hay hay una cosa ahí como me interesan los movimientos eh humanos en en el medio de 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 la ciudad que a veces tiene propuestas eh eh humanísticas y a veces no a veces son ¿no? como que se hacen cosas medio inhumanas y bueno no sé como que en toda esa tensión eh con la cual convivimos creo que fueron creadas estas músicas y creo que el el título Fuga de Capital es así como eh a la mano digamos eh sí no sí eso ¿no? Está bueno está bueno porque admite muchas lecturas y todas se libanan una con otra y ahora en esta época de la pandemia la presentación de los discos es el momento en que aparecen subidos a las plataformas de música de streaming creo que este fue el caso ¿no? de tu disco que también que está desde noviembre exactamente sí sí desde noviembre y antes había sacado los ingles que fueron la de Mora y Dillardo pero sí que es parte igual ¿no? de este proceso digital de las plataformas como vos decías que ya no hay disco físico bueno tampoco hay conciertos en vivo por el momento sí ahora se abrió un poco ¿no? sí se abrió un poco ¿y estás pensando en la posibilidad en algún momento de hacer algún concierto en vivo para presentarlo? me muero de ganas la verdad que me muero de ganas era mi plan que esto sucediera a principio de año pero bueno creo que como todo hay que nada encontrar las formas de adaptarse no me copa que sea todo digital por supuesto que no es como que para mí de hecho la música está terminada cuando cuando está en instancia de compartirla creo que eso es no sé no puede suplantarse con nada y tengo algunas ideas en las cuales admitiría ahí como una presentación en vivo bajo ciertas ¿no? como estas condiciones el uso de lo digital también música nueva digo yo ya creo que si presentara la música en vivo no es exactamente esa porque ya estoy como haciendo música otra música entonces nada siente como bueno dar ahí un paso adelante y y bueno encontrar las formas sí bien bien entonces bueno fuga de capitales decíamos ya está disponible se puede escuchar en Spotify exacto si son todas las plataformas sí me buscan con mi nombre y aparece bien Irene Ruth Irene este Irene Ruth es tu apellido o es tu segundo nombre es el nombre artístico que uso fue mi segundo nombre sí pero sí lo uso como nombre completo está bueno y bueno también en YouTube están algunos de los temas hay algún video yo vi algún video del tema creo que la demora sí bueno hay un video de alguna versión antigua porque ese es un tema que ya venía tocando hay algunas hay algunas canciones del disco que yo las reciclé que venían anteriormente sonando con distintos músicos de distintas formas ese es uno sí en YouTube y también en Instagram estoy actualizando siempre bueno esto lo que se viene la forma de presentar tengo ganas de hacer eso como unas propuestas audiovisuales algún video con eso y vivo así que todo eso va a estar todas las novedades van a estar siendo avisadas ahí por Instagram que es Irene triple y en bajo Ruth pueden buscarme por ahí y van a enterarse buenísimo bueno Irene yo te agradezco enormemente esta charla te deseo lo mejor de los éxitos con tu nuevo disco y espero que pronto tengas ya el siguiente y también puedas presentarlo en vivo podamos ir a escucharte en algún rincón de esta ciudad ojalá sí ojalá eso sea pronto ojalá eso sea pronto y no muchas gracias a vos por el espacio por escuchar y pasar la música y bueno espero pronto estemos ahí con la posibilidad de hacer vivos y de las caras así es bueno te mando un beso gracias por todo bueno bien era Irene Ruth quien decíamos que es cantante compositora y tecladista que acaba de sacar su primer disco solista Fuga de Capitales del cual estuvimos escuchando ya dos temas el primero fue apenas empezó el programa ya canción más pertina después escuchamos Cóncavos y bueno y enseguida nomás nos vamos a ir despidiendo con un tema que se llama La demora que es el que mencionábamos antes en la conversación con Ruth que decíamos que tiene su propio video subido a YouTube así que si quieren ahí lo pueden encontrar nosotros nos vamos a ir despidiendo y como les decía bueno ya hasta el año próximo porque este es el último programa que hacemos en vivo de manera virtual ¿no? porque también fue durante desde que empezó la pandemia hacer el programa de radio significó hacerlo a la distancia hacerlo por teléfono hacerlo por Skype como estamos haciendo ahora con algunos inconvenientes técnicos que tienen que ver con la tecnología aunque a veces las conexiones de internet no son todo lo intensas o potentes que uno necesita para que siga bien una conversación o a veces las señales de los celulares también tienen ese delay que hacen difícil que uno pueda conversar sin pisarse en la charla pero bueno eso es parte de la nueva normalidad y ya nos iremos acostumbrando y lo iremos corrigiendo si sigue siendo necesario el año próximo seguir comunicándonos por esta vía si no tal vez ya podamos volver a los estudios que sobre todo aquí en Radio Comedios tiene un estudio muy muy lindo ahí muy cerquita del obelisco donde da gusto estar y hacer el programa así que ojalá que podamos volver y ver además en persona a todo el equipo y como señor Gerardo Zulirana sobre todo en los controles que siempre nos ayudó muchísimo este año y a quien le mando un gran abrazo y bueno y nos vamos a despedir entonces como les decía escuchando el tema La Demora de Irene Ruth y nos encontramos en el 2021 que les vaya muy bien y que sea un año mejor para todos chau Crecí viendo la sombra múltiples formas de la demora de tiempos en que se nombran vencidos mundos se defondan canté en tu memoria de andar tu nombre sin historia y allí bajo la sombra tu sol el mío que transforma creci viendo la forma múltiples sombras de la demora de tiempos en que se nombran